Me da mucho gusto saludarlo y hablar de usted un poquito y que nos cuente a todos los bolivarenses que estamos pues regados por todo el mundo ya, que ha sido de su vida. Yo quiero que hablemos de esa historia suya, de Bolívar, de cómo recuerda usted a ese Bolívar antes de que se vino para Medellín, de trabajar, de su familia, dónde empezó. Bueno, hay una arista muy importante y que todos lo recordamos y es la Escuela Marco Fidel Suárez. Esa es la Escuela, la que queda más abajo de la Casa de la Cultura, la que está al frente de Vía Libre prácticamente. La Alcaldía, detrás de la Alcaldía, todo parte de ahí. En ese entonces pues con unos profesores excepcionales como los hay hoy también. ¿A quiénes recordás? Don Gustavo Duque, básicamente la profesora Esnea Marín, recuerdo a Don Valentín. Son muchos en este momento pues traerlos a la memoria. A un Jorge Orozco que era un personaje muy interesante. ¿Y compañeros? Y de compañeros hay en todo el mundo. Le cuento que en Estados Unidos cuando estuve estudiando pude encontrar a William Bolívar que hace parte de la Cámara Colombo-Americana, un hombre muy prestante allá. Y por acá hay regados una cantidad de compañeros que uno se los encuentra y hace 20, 25 años, 30 que no los ve, pero es interesante. Entonces retomo, lo de la escuela de Marcos Fidel Suárez fue un principio. Ahí realmente era una educación más por principios que por valores fundamentalmente y después sobre los valores. Eso nos fue como moldeando y posicionando. Y algo muy interesante era ese entorno que nos hacía que quisiéramos mucho y pensáramos mucho en el municipio. Precisamente a eso iba, ¿qué recuerda de ese entorno? Esos detalles. Bueno, la parte cultural. En Bolívar la parte teatral era interesantísima. Había teatro dos, tres veces a la semana. ¿Ahí en la escuela? En el municipio. Claro. Había teatro dos, tres veces a la semana. Eso era importantísimo. Acudían muchos poetas, acudían, por decirle, dicen y hay comentarios muy válidos de que el papá de los mayarinos estuvo haciendo teatro en Bolívar en varias ocasiones. Las fiestas del arriero eran más del 90% parte cultural que lo que hoy se vive, pero son procesos que se han dado en todas las latitudes. Y recuerda ya uno mucho ese paisaje verde, los monos majestuosos, se bañaba uno tranquilo, hoy ya no se puede, la quebrada de la Carmina, va uno a atravesar la pie detenida, sus dificultades, hoy usted las da de un salto. Eso nos muestra pues la parte ambiental y el deterioro que se ha dado. No conocía yo eso. Entonces, son hechos pues que uno recuerda demasiado, demasiado, ese verdor de Bolívar era increíble. A usted le tocó el cartel del Cuscus en la escuela o en el colegio. Claro, 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 eso era muy normal pues en esa época y cuántas cosas nos hicieron con la venta del municipio y el Cuscus y todas esas cosas. Eso pues era interesantísimo. Y también recuerdo la ida a misa los domingos con el uniforme, el pantalón negro y la camisa blanca. Era un acto pues ya que hacía parte de la religiosidad de cada uno, pero era un proceso interesante. Y a diferencia de hoy a nosotros no nos tocó el Halloween, pero sí nos tocaba el Día del Niño, que era un acontecimiento muy interesante. Y se fundamentaba primero en el partido central de fútbol, que era la goleada que nos pegaba la Raúl Vélez a lo que era Marco Fidel Suárez. El marcador era como de básquetbol, 9-0, 11-12, etc. Y luego las varas, las famosas varas de premio, que eran increíbles, era más o menos ese entorno. Y por lo general una carrera de ciclino donde corrían tres o cuatro. Ese entorno pues también era maravilloso, no podemos olvidar los paseos a charco negro. Charco negro era un referente, un referente pues digamos lo turístico del municipio muy 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 interesante. De olla, de Sancocho, etc. ¿Cambiaron sus amigos de infancia a juventud? No, por lo general, yo he dicho una cosa que me ha servido mucho para la formación como sociólogo y es que las personas de ese entonces y de pueblo tenemos una ventaja para adquirir ese grado de conciencia social frente a otras personas. Y yo doy un ejemplo, nosotros allá estudiábamos con el hijo del peluquero, con el hijo del alcalde, con el hijo del albañil, con el hijo del cafetero, etc. Entonces nos llenábamos de todos esos saberes y esas experiencias y las compartíamos y nos permitía formarnos una idea sobre lo que era la sociedad, etc. ¿Eso estudió dónde en el colegio? Yo estudié en el IDEN San José del Citarakia, pues también hay unos recuerdos interesantes, lo del día de San José, las festividades, etc. Profesores increíbles, don Bernardo William era un profesor increíble, Osvaldo, hay una cantidad pues de profesores. ¿Qué hacían? ¿Con qué se divertían? Pues, en esa época, ¿cuál era la distracción? ¿No tenían internet? ¿No había esas cosas? No, 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 no. Allá era todo, jugaba en torno a ciertos deportes y a las fiestas en el día de San José. De resto, no más. No más. No había fútbol, me imagino. Claro, claro. Ahí no había pues más. ¿Y la piscina era dónde? ¿En el preventorio? Estaban de don Mario, pero no, no más. No había. Ahí. Ese era el programa. Bueno, ¿a qué edad más o menos empezó usted a decir, bueno, yo tengo que estudiar, yo me tengo que salir de Bolívar para poder progresar o...? Bueno, entonces ya más o menos en cuarto, quinto bachillerato, empezó pues a despertarme como ese interés. Yo inicialmente quería ser comunicador social. Ah, sí. Estuve... Lo hace muy bien, le cuento. Me presenté en Bogotá en algunas, aquí tuve algunas dificultades para ingresar a la de Antioquia, que era la que me gustaba en esa época, y terminé estudiando sociología en Bolivariana. Posteriormente ya hice la especialización en la Universidad de Antioquia en gerencia social y pude ratificar esa gerencia social en el INDIS, que es un instituto del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. ¿Cómo te fuiste? Pues, entonces vamos en orden. Entonces empezaste aquí en la universidad. Eran otros tiempos, ¿ya ibas a Bolívar o ya no te...? No, no, no. Uno no dejaba de ir a Bolívar, claro, claro, claro. Uno no dejaba de ir a Bolívar, claro. Bueno, te fuiste. Yo no sé si le va a molestar, porque le dicen cachumbo. ¡Ja! Esa es una historia tremenda. A ver, don Juan Cachumbo era mi abuelo. Pero, ¿es de mote? Sí, sí, lo asimilaban porque las hermanas de mi papá y ellos se motilaban con unos cachumbos. Entonces el cachumbo es una especie de crespo que se lleva adelante. Y entonces de ahí, las hijas de don Juan Cachumbo, don Juan Cachumbo, realmente uno, hay veces que con orgullo pues siente eso. Y no sonaba feo, sonaba bonito y era como una distinción ahí interesante. Sí, por los pueblos. En esa época, etcétera. Y entonces uno oía hablar de don Juan Cachumbo, de la ciudad. Entonces así ya después a mi papá le decían Ricardo Cachumbo, etcétera. Y hágalo. Así. Se ha degenerado ya mucho el término, no se utiliza realmente, pues yo nunca vi como, sino que lo vi con orgullo y como con mucho sentido pues de pertenencia, de familia, etcétera. Pero radica es ahí, radica es ahí en esa cosa. Bueno, en estos días hablando con una persona importante de la política de Ciudad Bolívar, pues hace rato, pues ponele hace ocho meses. Decía, hombre, Juan Álvaro suena como palcalde. Pero yo no sé, ¿será que sí? ¿Usted qué opina de eso? Que lo están nombrando, que sí le hicieron la propuesta, se anima. Le digo que...